Me presento, yo soy David Molina, soy líder de E-Claim en Tijuana, tengo ya cuatro años y medio trabajando con la compañía y si hay algo que me ha apasionado es descubrir los maravillosos productos que tenemos. Y entre ellos la línea de wellness es una de las líneas que más me gusta porque lo que nos ayuda a tener es salud y bienestar. Entonces hoy les vamos a platicar, no es una presentación mía, nada más quiero aclarar, es una presentación de Kayleen, la directora global de ventas de wellness a nivel mundial. Es un encanto de mujer que conocimos allá y que nos vino a traer esta plática. Entonces ella preparó esta información, yo nada más soy mensajera, yo se las traigo porque ya la vi en Tijuana y espero que tomen nota porque si hay algo que nos han recalcado una y otra vez es que las redes que manejan wellness ganan 300% más dinero que las que no manejan wellness. Eso es un dato estadístico de Oriflame. Cada conferencia internacional a la que vamos nos vuelven a repetir, manejen wellness porque si ustedes promueven wellness en sus redes van a ganar más dinero juntos. Y algo que a lo mejor ustedes no sabían es algo de lo que yo me enteré hace poquito, en marzo o en abril más o menos, como que nunca lo había cuestionado. No sé si se fijan que en su página de Oriflame hay una parte que dice puntos wellness. Eso lo ponen aparte porque resulta que wellness no causa IVA. Los precios de wellness no necesitan ponerle IVA. Entonces a nosotros líderes cuando nos pagan del 3% al 21% de los productos que consumimos de wellness, no hay que quitarles el 16% del IVA para poder saber cuánto nos van a pagar. Entonces si yo a Oriflame le pago mil pesos de wellness, neto me regresan el 21%. En los demás productos que son cosméticos, primero hay que quitar el 16% y ya eso que queda, que son 877 pesos, ya me devuelven el 21%. Entonces, esta información vale oro, la descubrimos hace poquito, pero tiene sentido, son alimentos. Entonces los alimentos en México todavía no nos cobran IVA, ¿no? Entonces vamos a aprovechar eso, que literalmente si algún día yo tengo que hacer algún pedido por alguna razón para completar a alguien, ayudarle a alguien, yo siempre pido wellness porque de eso yo voy a ganar más dinero, literalmente, que de cualquier otro producto. Y no es porque fuera tan preguntona, pasó algo que nos hizo tener que cuestionarnos, entonces bueno, salió, luego te platico por qué hermanita, pero eso nos da a nosotros, pues más dinero a fin de cuentas. Resulta que nos platican que wellness es un sector de crecimiento potencial en venta directa. Aquí podemos ver una gráfica en donde tenemos que el 30% de la venta directa en el mundo, y venta directa es lo que hacemos nosotros, es lo que hace cualquier compañía que no tiene tienda, eso es venta directa, es el fabricante al distribuidor final, cuando mucho por medio de un vendedor, pero realmente no hay un canal tienda establecido. Entonces, en venta directa mundial, lo que más se vende son cosméticos y productos de su persona. Y en segundo lugar está wellness. Hace dos o tres años, cuando yo vi esta gráfica por primera vez, la diferencia entre cosméticos y wellness era todavía muy grande, o sea, todavía se notaba mucha diferencia, aunque en segundo lugar eran los productos, suplementos alimenticios, era muy grande la diferencia. Ahorita es, el 30% son cosméticos y productos de higiene personal y el 25% son productos de suplementos alimenticios, de bienestar, de salud. Entonces, ¿cómo nos deja a nosotros como compañía que maneja los dos? Pues nos deja muy altos, porque la verdad es que no hay otra compañía que sea multinivel de cosméticos como es Oliplen, que es multinivel puro, pero que además integre wellness. Hay otras compañías que son de salud, podemos hablar de Noa Life, o podemos hablar de Sankey, podemos hablar de muchísimas. Y algunas tendrán algún otro cosmético, pero realmente muy poquito. Entonces, nosotros en nuestro multinivel, ojo para los que están echando el ojo para otro lado, nuestro multinivel tiene los productos más vendidos del mundo, sin lugar a duda. Entonces, tenemos en nuestras manos, ahora sí que un tesoro que si lo podemos, si lo sabemos aprovechar, vamos a poder ganar muchísimo dinero y muchísimo dinero de manera constante. No es algo que llegue y que se va a caer. Les cuento nada más rápidamente, hace tres días tuve la oportunidad de platicar con un ex líder de la compañía del café, si saben a la cual me refiero. Este muchacho estuvo un año y medio en la compañía del café, juntó a 900 personas en su red, bueno, logró reclutar 900 personas en su red. Hoy en día, un año y medio después, gana 150 dólares mensuales de eso. Entonces, en Oliplen eso no pasaría jamás. Si tú tienes una red de 900 personas, vas a cobrar mucho dinero y no lo vas a dejar de cobrar en un año y medio. Entonces, esa es la diferencia entre Oliplen y otras compañías. Por la naturaleza de nuestros productos, la gente las vuelve a comprar. Ahora, ¿por qué nos platican que la oportunidad del negocio de wellness es muy grande? Porque lo que están prediciendo es que es la siguiente industria del trillón de dólares, la siguiente industria gigantesca del trillón. Trillón en Sudáfrica nos platicaron que la industria de las cremas y del cuidado del tratamiento facial iba a ser dentro de poco tiempo la industria del trillón. Pues también están prediciendo que la de wellness va a ser la industria del trillón. Entonces, imagínense que vamos a tener en nuestras manitas dos industrias trillonarias. La de tratamiento facial, que le hace juego a la de wellness. Entonces, vamos a tener realmente un tesoro que hay que aprovechar. Ahora, hicieron una encuesta de más de 100 mil socios de Oliplen en el mundo y les preguntaron cuáles serán sus sueños principalmente. Resulta que el sueño número uno de la gente, aquí vemos, se forma como un caracolito en la gráfica, que arriba del 10%, como del 13% de la gente, lo que busca es salud. Sobre cualquier otra cosa, luego viene la, tener una carrera exitosa, luego tener un buen futuro para nuestros hijos o para nosotros, comprar tu propia casa, ser independientemente, financiar independientemente, tener familia, tener hijos, viajar por el mundo, ser amado, encontrar balance entre la vida, la vida. Entonces, está en inglés todo esto, no la tradujeron, pero aquí lo más importante de todo es que el sueño número uno de todos los entrevistados en Oliplen, en los más de 100 mil socios entrevistados en el mundo, en diferentes países, es el mismo, tener salud. Si ustedes recuerdan de la última vez que se sintieron mal, que se sintieron enfermos, que no querían saber nada, lo único que querían era recuperar su salud, porque si no tenemos salud, realmente no tenemos nada, ¿no? Entonces, Liliana fue entrevistada. Y supongo, hermanita, que dijiste salud también, salud y belleza, me imagino, pero salud sobre todo. Ahora, aquí, antes, 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 hace 100, 200, 300 años, tener sobrepeso era sinónimo de riqueza, riqueza era sinónimo de salud. ¿Por qué? Porque había tales hambrunas en ese entonces en la humanidad que la gente que podía comer y comer, pues se sabía que era la que tenía dinero. Entonces, fue una moda de hace 200 o 300 años. Resulta que hoy en día hay un exceso de comida en el mundo. Se tira en Estados Unidos como la mitad de la producción de comida que hay. Es impresionante el desperdicio. Entonces, hoy en día, el estatus te lo da, la figura esbelta, el verte bien, el verte sano, no el estar enfermo, porque además de todo, resulta que la comida chatarra, que es la que está a disposición de la mayoría de la gente, si tú ves en un lugar, por ejemplo, en un lugar marginado, vas a encontrarte gente con gansito y Coca-Cola, que es una porquería de alimento y que lo único que hace es engordar y darte diabetes, darte colesterol, presión alta, todo eso. Entonces, hoy en día, la nueva moda, la última tendencia es estar preocupado por tu salud. La gente cada vez invierte más en consumir suplementos para estar sanos. De hecho, me llama la atención, yo tengo una red en una zona, pues, un poco marginada en Tijuana, y tengo una red en una zona de muy alto nivel en Tijuana. Lo que a mí me llamó la atención, platicando con las líderes de esas redes, es que en la zona marginada era ahorita donde estaban consumiendo más huelves, pero mucho más huelves, ¿no? Cosa que me da mucho gusto porque son productos un poquito más caros, ¿no? Entonces, que la gente se esté preocupando por su salud, en China en el último año creció un 13% el consumo de productos de bienestar, mientras la gente se vuelve más preparada y más educada, más se preocupa por su salud también. Es un proceso, México desafortunadamente es el país más obeso del mundo, con los niños más obesos del mundo también. Para mí lo que yo entiendo es que la combinación de nuestra comida, pues, atarra, toda la fritanca que consumimos nosotros, aunado a la comida rápida americana que son nuestros vecinos, nos han dado en la torre a nuestra alimentación, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a aprender qué es lo que tenemos que hacer para estar sanos, y una buena salud empieza siempre por la nutrición, siempre. Cuando hoy, muchos médicos no se preocupan por la alimentación de sus pacientes porque no estudiaban nutrición. Yo platicaba con una doctora que se acaba de integrar a mi red y me dice, en mi época, cuando estudiamos medicina, no se daba jamás nutrición a los pacientes, a los doctores. Entonces, es algo relativamente nuevo, pero que mucha gente ha tomado de sus manos porque se da cuenta que la medicina como tal no es lo que nos va a curar, lo que nos va a mantener sanos es la buena alimentación, el ejercicio, meditar, tener un estilo de vida libre de estrés. Entonces, con los productos que tenemos nosotros, tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio de mejoras de salud. ¿Y qué pasa? Cuando tú traes wellness con Oriflame, que además es una propuesta súper sencilla, es una propuesta que tiene ciertos productos, una pequeña cantidad, pero con eso tienes todo lo que necesitas para estar bien nutrido. Entonces, cuando tú empiezas a promover los productos de wellness en tu comunidad, haces una diferencia. Cuando empiezas a enseñar a la gente por qué necesita tomar, comer frutas y verduras, pero si no los tiene, bueno, la pastillita de wellness te lo da. ¿Por qué necesita reducir sus azúcares? ¿Por qué tiene que cuidar su peso? Cuando tú a la gente le vas enseñando eso, pues de repente yo tengo una socia diabética que tenía, tiene 15 años con diabetes, que tenía un año poniendo inyecciones de insulina, escucha que lo que tenemos nosotros te puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y tiene dos meses esta socia que no se pone shock de insulina. Entonces, vas haciendo una diferencia en tu comunidad y vas fomentando una vida saludable. que para mí esto es bien importante cuando hablamos de que Oriflame viene de uno de los países más sanos del mundo. Yo estuve en Suecia hace 15 años. La forma de alimentarse de los suecos a base de pescados, de granos, de verduras, de frutas, es increíble. Y me tocó visitar un asilo para ancianos. Los viejitos tenían más de 90 años y estaban increíblemente bien de la cabeza. Entonces, cuando tú ves una línea de productos de bienestar, que eso es lo que significa wellness, que vienen de un país como Suecia en donde la vida que viven es en bienestar, pues tiene toda la credibilidad del mundo, ¿no? Que eso también es diferente si platicamos de nuestras competencias que vienen del país y al lado. Y apenas hemos iniciado. Wellness tiene alrededor de 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente, pero tiene muy poquito realmente en el mercado. Es algo que los suecos decidieron lanzar viendo que, aunque la salud, aunque la belleza, pues es lo que vemos por fuera. Si no hay salud por dentro, no hay manera de que lo que mostramos, la cara que mostramos afuera esté bien, ¿no? Entonces, la gente enferma difícilmente va a poder lucir un cutis sano, un cutis radiante. La gente tiene que estar sana. La gente que tenía diabetes padece de resequedades en sus cutis muy intensas. Entonces, ellos lanzan esta línea. De hecho, en China, si mal no recuerdo, en alguna plática nos dijeron que lo que vendían era wellness. Es el país campeón en ventas de wellness. Y China también es un país que se conoce por su alimentación y por su longevidad. Entonces, si estos señores están buscando promover esto, pues algo han de saber también. ¿Qué nos hace especiales? Bueno, el origen sueco para mí es una garantía, ¿no? El hecho de que viene de allá, que tenemos 50 científicos trabajando en investigación y desarrollo. Que tenemos 400 publicaciones independientes escritas. Esta parte es bien importante porque siempre te dicen cuáles, a los médicos y a los científicos, bueno, pues, ¿qué has investigado, qué has desarrollado, qué has aprendido, qué pruebas has hecho, cuáles son tus resultados? Enséñame, ¿no? Entonces, ellos tienen más de 400 publicaciones independientes escritas. Esto para ti fue nuevo cuando lo conocí, que nos lo dedicó, Kelly. Y tienen años desarrollando los productos para las malteadas natural balance y el wellness pad. Entonces, esto de hecho nos dan muchos años. Nos dicen, tenemos 150 años combinados de experiencia por toda la edad de los científicos combinada. 230 años de investigación, sumando todos los años de investigación que han hecho los científicos, tanto de Oriflame como los de las compañías que producen. Y 15 años de desarrollo de los productos natural balance y el wellness pad. Y tenemos 10 certificaciones internacionales que avalan la calidad de nuestros productos. De hecho, si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez que tenemos, teníamos una doctora en la red, un homeopata, Alejandra García, ella nos hablaba de que si queríamos buscar un producto que compitiera con los productos Oriflame, nos fuéramos a las tiendas y encontráramos una marca de vitaminas, de omega, de antioxidante, que tuviera todas las certificaciones que tiene Oriflame. Si la encontrábamos, entonces competía. Entonces, pues eso realmente es algo complicado de hacer, ¿no? Aquí abajo podemos ver las certificaciones y se alcanza a ver una que dice GMP. GMP significa Good Manufacturing Practice, Buenas Prácticas de Manufactura. Esta es la certificación que da el grado farmacéutico. Y se los aclaro porque resulta que mucha gente de otras líneas dicen, oye, pues el niño está registrado en el libro de no sé qué farmacéutico y tiene esa certificación. Sí, esos son libros americanos. Como esto no se vende en Estados Unidos, no lo vamos a poder encontrar en los libros farmacéuticos americanos. Pero tenemos la misma certificación de Buenas Prácticas de Manufactura. Entonces, esto nos avala con grado farmacéutico. Luego tenemos aquí uno que dice HACCP. Este viene porque los licuados están fabricados en Hamburgo, Alemania. Y entonces resulta que esta certificación lo que avala es que nuestros licuados están completamente libres de metales pesados en el momento de su fabricación. Yo tampoco lo he visto en otros lados, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas, pero de las más de llamar la atención son estas dos. Y lo que nos hace diferentes, y eso ustedes lo podrán checar en las etiquetas de los productos que ustedes puedan ver en el mercado de otras marcas, es que tenemos ingredientes nutritivos 100% naturales. No tenemos sabores artificiales, colorantes, conservadores, ni organismos genéticamente modificados. La primera se llama Buena Práctica de Manufactura, Good Manufacturing Practice. Esa es la que le da el grado farmacéutico a nuestros productos. Y la de que nos indica que es libre de metales pesados es la HACCP, que es una certificación alemana. Entiendo que es muy difícil de conseguir. Los alemanes son los más exigentes de todos. Pero es que nuestros licuados se fabrican en Hamburgo, Alemania, entonces por eso tienen esa certificación. Entonces, volvemos a la parte de que, no sé si ustedes sepan, los organismos genéticamente modificados es algo que encontramos en todo lo que comemos hoy en día. Si ustedes ven una etiqueta de un producto procesado, mayonesa, cápsula, granola, lo que sea, y dice aceite de soya o aceite vegetal comestible, que normalmente es aceite de soya, ya están comiendo algo genéticamente modificado, porque el 95% exacto son transgénicos. El 95% de la soya del mundo es transgénica. Entonces, yo no he visto en ningún otro lado que nos digan que son libres de sabores artificiales o de colorantes o de conservadores o de organismos genéticamente modificados. Esto nos lo certifica Oriflén y es bien importante porque lo hace 100% natural. Y lo que es natural es lo que tu cuerpo reconoce como alimento. Cuando algo es sintético, a tu cuerpo le hace daño. Y no saben la cantidad de multivitamínicas que vienen sintéticas, que vienen de cosas que tu cuerpo no reconoce como un alimento y por lo tanto desecha. Y lo desecha en la orina. Y lo vas a ver porque tu orina va a tener un color amarillo fosfrescente. Porque puedes empezar a desarrollar piedritas en el riñón y lo único que está pasando es que tu organismo, como no lo puede absorber, lo tiene que desechar. Está haciendo trabajar de más a tu riñón y está tirando tu dinero al escosado. Entonces, ojo, las cosas que nuestro cuerpo acepta como alimentos son las que vienen de origen natural. Es lo que reconoce como alimento para nuestras células. Entonces, es bien importante saber que no hay otro licuado. Yo los he buscado, he buscado ingredientes que tengan todas estas características. He comparado muchas marcas. Y hay otra. Nuestro licuado no contiene azúcar. O sea que es apto para diabéticos. Y esta parte también yo la he encontrado en lo que he investigado como única. Todos los demás licuados que en el mercado tienen fructosa. Y los resultados de la aceptación de wellness a nivel mundial están comprobados. Más de 20 millones de productos vendidos desde el lanzamiento de wellness en 45 países a nivel global y 114 mil personas suscribiéndose al programa de lealtad cada mes. O sea, la gente... Otra razón por la que vale la pena promover wellness es que cuando tú te sientes bien por los productos que estás utilizando de salud, vas a generar lealtad. O sea, si tú quieres tener un ingreso residual por el consumo de los productos, tienes que lograr que la gente se enamore de ellos. Y no hay nada que te enamore más que un producto que te haga sentir más energía, mejor salud, te ayude a conservar tu peso o bajar de peso, que te quiten las molestias de la gastritis o de la colitis o del colesterol o de la artritis o de inclusive migrañas. O sea, son tantas cosas que vienen por la buena alimentación que nos dan estos productos que la gente se queda con ellos. Y cuando la gente se queda con ellos, lo que estás generando es un negocio que te va a hacer un ingreso residual, unas regalías de manera constante. Ahora, vamos a hablar en específico de la malteada. La malteada la desarrolló el doctor Stigstein. El origen de la malteada, y esto se apunta en los que no lo saben, no es para bajar de peso. El origen de la malteada es para ayudar a pacientes que iban a ser operados, sometidos a una operación de un trasplante de corazón o de pulmón. El doctor Stigstein es una eminencia en trasplantes cardiopulmonares a nivel mundial. Y entonces, este doctor, que es el que desarrolló la fórmula, sabía que si un paciente no estaba nutrido adecuadamente, no iba a resistir la operación. Pero que si después de la operación no recibía la nutrición correcta, tampoco se iba a sobrevivir el después de la operación. Entonces, se puso a investigar y desarrolló una fórmula en polvo que podía ser añadida a cualquier líquido, porque si ustedes recuerdan, han estado en algún hospital con algún paciente, pues lo primero que se les da a los pacientes son líquidos. Pero con esos líquidos, rara vez puedes obtener todos los nutrientes, los aminoácidos que tu cuerpo necesita. Y entonces, el doctor Stigstein desarrolló una fórmula en polvo para ser adicionada a sopas, a caldos, a gelatinas, a jugos, a lo que fuera, para darle a sus pacientes todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para reconstruir sus tejidos. Esa es la historia de esta fórmula. El licuado lo que tiene son los 22 aminoácidos que tu cuerpo necesita. Entonces, cuando tú te tomas el licuado, de hecho lo que he leído es que puedes vivir con 6 de estos al día, o sea que con esto te podrías alimentar, entonces vas a poder estar sano y se va a poder recuperar. Si ustedes tienen un paciente en casa, enfermo, recién operado, denle licuado. Le van a ayudar mucho su recuperación. ¿Qué es lo que lo hace especial o diferente? Tiene nutrición perfectamente balanceada. Ocho años se tardaron en desarrollar ya el licuado. ¿Cómo es que se volvió de ser una fórmula nutricional a volverse un licuado para bajar de peso? Empezaron a hacer pruebas en gente que estuviera sana y lo que veían con la gente que estaba sana es que si tienen algún tipo de sobrepeso, resulta que les ayudaba a controlar sus antojos de comer azúcares, harinas, cosas chatar. ¿Por qué hace eso el licuado? Por la alta calidad de proteína que maneja y entonces hace que tu azúcar se nivele en la sangre. Cuando tu azúcar tiene altibajos, resulta que lo único que pasa es que sube el azúcar, baja el azúcar, quieres comer otra vez, sube el azúcar, baja el azúcar, quiere sube el chocolate, sube el azúcar, baja, es un ciclo, es un ciclo vicioso que no se rompe hasta que te da diabetes, ¿no? Entonces, cuando la gente empezó a tomar esta malteada, resulta que se dieron cuenta que les nivelaba el azúcar en la sangre y entonces la gente de manera natural empezaba a bajar de peso y yo como testimonio personal les puedo decir que a mí lo que me hizo es quitarme una adicción al chocolate que yo tenía. Todos los días, hace cuatro años, me iba a Loxo a comprarme un chocolate. Todos los días. Con todos mis tres chiquitos. Chiquitos, chiquitos de ni dos años el chiquito. Cargaba con chamacos para irme por mi chocolate. Tal era mi necesidad, era mi adicción. Empecé a tomar este licuado y ya hoy en día ni siquiera se me antoja un chocolate que me ofrezca alguien. Olvídense de que me voy a la tienda a comprar. Entonces, obviamente, pues bajas de peso. Dejas de comer porquerías, ¿no? Entonces, bajas de peso y me dicen, y hay rebote. Pues, ¿cómo va a haber rebote si lo que hizo esto es cambiar tu forma de alimentarte? ¿Por qué? Porque de manera natural te quitó el antojo de las cosas que te hacían dan. Entonces, pérdida de peso, 100% fórmula nutricional natural. Si tú no lo has utilizado todavía, si no lo has probado, pruébalo. Es más, eres de los que sales sin desayunar de su casa, llévate tu licuado. Eres de los que le da hambre a media mañana, tómate tu licuado. Te venden un vasito buenísimo, le pones el polvo, te lo llevas, le agregas agua, le agregas leche, le agregas jabón, le agregas jugo, lo que tú quieras, te lo tomas. Te va a ayudar a controlar todo lo que es tus antojos. Pero eso es una cosa. Si tú tienes de repente malestares estomacales porque te sobrecargaste del estómago y te sientes mal, yo cada vez que me voy de viaje con Oriflame, y luego resulta que comemos tanto cosas que no estoy acostumbrada a comer, que me siento con pesadez, me tomo una dosis de licuado y desaparece por completo mi malestar. Tienes colitis, te echan a dar el estómago. Es increíble. Bonnie dice que ha bajado más de 10 kilos. A Liliana le ha ayudado a nivelarse con la anemia. Puedes utilizar la proteína. De hecho, preguntan de la proteína del gym. La proteína que se toma del gym normalmente es proteína del suero de la leche. Ese es uno de los ingredientes que tenemos nosotros. Y ojo con la proteína que toma la gente para subir de volumen. Esa les hace daño en el riñón y en el hígado. Esta malteada es apta para gente con deficiencia renal. ¿Ok? No les hace daño. Y las cosas que tienen demasiada proteína sí les va a hacer daño. Entonces tenemos muchos testimonios. Esto, por favor, si tiene algún paciente, amigo, pariente, lo que sea, diabético, esto les va a ayudar. Controla la gastritis, controla la colitis, bajas de peso. Es, de veras, un licuado maravilloso. Y es el único que yo he encontrado que no contiene azúcar. Por eso es apto para diabéticos. Ahora, algo que le encargó, me acuerdo, creo que fue Jesper o Marcos, uno de los de wellness, no me acuerdo quién nos platicó, que cuando tú le fueras a presentar tu licuado a una persona nueva, se lo puedas introducir, bueno, que no fuera toda la carrera y abierto y feo y que se viera todo el cochinero. No, 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 tienes que hacerlo con estilo. Tienes que buscar algo que se vea muy fino para que se le antoje, para que lo vea bien. Y resulta que nos sugiere, dice, pues vas a agarrar tu maquilladita, la vas a abrir con una cucharita, lo vas a sacar así muy bien, vas a comprar un vasito muy bonito, lo vas a mezclar y se lo vas a presentar. En la presentación viene mucha parte de cómo piensas que va a ser antes, ¿no? Entonces nos encargó mucho, Pelín, que por favor, cuando fuéramos a presentarle licuado, dar una degustación de licuado que se viera todo así súper bien puesto. Cuando ella vino a Tijuana, tuvimos la presentación en un salón muy bonito que tenemos, siempre hacemos ahí las presentaciones con nuestra gerente, Sara Dorantes, y se encargó de poner una mesa preciosa, hagan de cuenta, como mesa de postres así para las fiestas, muy bonita porque además nos dieron a degustar las barritas que vienen en octubre ya, unas mesas tipo bar para ponerlas. O sea, estaba súper nice, disculpen la expresión, pero así se veía súper, súper bien. La línea de wellness muy bien presentada. Pelín salió, bueno, nos dijo, no, hombre, las demás líderes no las van a querer porque acaban de levantar, de elevar la barra de cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, y eso lo hicieron luego en Mexicali, Pelín salió fascinada de su experiencia en México. Entonces, hay que seguir demostrando que los mexicanos sabemos hacer bien las cosas. Ahora, el wellness pack, el secreto antiedad de Suecia. Ustedes aquí van a poder apreciar, tenemos una imagen en donde pueden ver arriba las dos cápsulas amarillas, que es el omega 3, abajo una cápsula roja oscura, roja intenso, que es la astaxantina, y abajo una pastilla. Esta pastilla es la de las vitaminas y minerales. Tú te tomas uno de estos al día y tienes todos los nutrientes, los micronutrientes que necesitas para complementar los macronutrientes de la malteada. Yo me desayuno la malteada y me tomo mi wellness pack y estoy lista para mi día completo. Me la desayuno a las 7 y media de la mañana antes de llevar niños al colegio y hasta las 3 de la tarde comemos. Me deja mejor que un huevo estrellado, que un sándwich o que un par de quesadillas. O sea, me quita mucho más la ansiedad de comer y el antojo y el hambre que cualquier otra cosa que yo hubiera desayunado antes en mi vida. Entonces, realmente, pues yo de esto vivo. Me encanta. Cuando por alguna razón no lo como, no saben cómo lo extrañan. Entonces, aquí tenemos las dos cápsulas de omega. ¿Y por qué vienen dos cápsulas? Es porque si no sería la dosis, una cápsula muy grandota como para tomarlo. Entonces, hasta en eso piensan los huecos. No sé si ustedes han visto en otros lugares cápsulas de omega. Son unas cosas de este tamaño como supositorios gigantes. Y entonces resulta que pasártelas se vuelve complicado. Entonces, aquí, porque te las comes en la mañana, lo que se recomienda comer con la grasita de la comida es el astaxantina. Pero cuando tú te estás tomando ya el omega, tiene suficiente grasa en el paquetito para que la astaxantina se absorba. Entonces, no tienes ningún problema, Claudia. Por eso se puede tomar, o sea, si no te estás tomando el paquete completo, entonces sí, pero si te estás tomando el omega con la astaxantina, ahí tienes la grasa que necesitas para que se absorba. Me pregunta Sofía, ¿cómo podemos recomendarle a alguien que le cae pesado? Lo que nos recomendó una doctora es que nunca en ayuno jamás puedes tomar pastillas en ayuno. O sea, come algo o tómate tu licuado y tómatelas después. Pero nos decía que podíamos tomarnos un omega con la astaxantina en una comida y luego el otro omega con la vitamina en otra comida. Y si de plano le cae muy mal, pues que no se compren las vitaminas, que se tome el puro omega y la astaxantina, porque la astaxantina de hecho le va a ayudar a quitarse la gastritis. Eso y que se lo tome con el licuado. O sea, si de plano la vitamina le cae pesada, que no se la tome, que compren los individuales, porque lo otro no le causa gastritis. Lo que le puede estar haciendo pesado es el hierro inclusive que viene en la vitamina. El hierro es lo que luego cae pesado. Entonces, la astaxantina que viene del archipiélago sueco y es lo que tiene efectos antiedad. Las celebridades del mundo son lo que están tomando. De hecho, cuando tuve la oportunidad de platicar con Keilin en Sudáfrica, me contó que había leído que el secreto de juventud de Madonna era la astaxantina. Y yo hace un año vi a Madonna en un concierto en Las Vegas. Y increíble la resistencia y la energía de la mujer. No sé si sea cierto o no sea cierto, pero si es cierto, bueno, pues realmente maravilla que hace la astaxantina. Entonces, es un antioxidante sumamente poderoso, el más poderoso que se conoce. Entonces, con eso, ustedes pueden ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento de todas las células de su cuerpo. Para las embarazadas, no han hecho ni una sola prueba de astaxantina. Y como los médicos son tan quisquillosos con lo que toman las embarazadas, lo único que yo les podría recomendar a ciencia cierta a las embarazadas es el omega. Nada más. Bueno, dicen que licuado también, pero ni las vitaminas porque no contienen suficiente ácido cólico, como nos recomiendan. Ni la astaxantina porque no ha sido probada aún en embarazada. Entonces, aquí podemos ver pruebas que han hecho en donde dice que la astaxantina es 6.000 veces más potente que la vitamina C. 550 veces más potente que el té verde y la vitamina E. 40 veces más potente que el betacaroteno. Y 17 veces más potente que el extracto de semilla de uva. Entonces, algo que es muy bueno de la astaxantina es que otros antioxidantes en su proceso de antioxidación se vuelven oxidantes, se vuelven radicales libres. Otros antioxidantes se pueden volver oxidantes en tu cuerpo, dependiendo de lo que se encuentre. La astaxantina nunca va a perder sus cualidades antioxidantes, nunca. Y es de las que puede ser un antioxidante ante todo tipo de radicales libres que se encuentre. Entonces, detiene el proceso del envejecimiento de las células de por cualquier causa de radical libre. Entonces, este es como la maravilla y resulta que hay astaxantina sintética y hay astaxantina natural. Ustedes van a reconocer la astaxantina en todo lo que viene en los productos del mar rojos, como el salmón, los cangrejos, las langostas. Todo lo que viene rojo del mar, lo que tiene es astaxantina. Esta viene de un alga. Esta alga es el alimento de los camarones, que es el alimento de todos esos animales que son rojos. Bueno, ¿de dónde sale el astaxantina? Esta alga, y en particular la que extraen ellos, que es del archipiélago sueco, cuando baja la marea, el alga, y es expuesta a la intemperie, resulta que para no morir por la exposición a los rayos ultravioletas del sol, empieza a producir astaxantina. Y de esa manera, el alga puede quedar latente, ahí pegada en las piedras, a la intemperie, sin agua y sin nada expuesta al sol, 40 años. Y si le vuelve a caer agua y tener condiciones de volver a surgir, vuelve a nacer 40 años después. Eso es gracias al astaxantina. Eso es por un lado. Por otro lado, ustedes conocen, espero que conozcan, que los salmones van a poner sus huevitos subiendo cascadas, corriente arriba. Es la prueba de resistencia más grande de la naturaleza. Lo que hace el salmón es equivalente a lo que un hombre de 1,80m tendría que hacer para nadar 100 millas en olas de 30 metros de alto. Imagínense un hombre que tenga que hacer eso. Eso es lo que hace el salmón. ¿Cómo es que no se muere en el proceso desgastado todos sus músculos? Se lo atribuyen a la astaxantina. Entonces, ustedes tienen gente con problemas, que le den calambras al hacer ejercicio. Que sea un atleta de triatlones o de maratones o que juegue tenis o que juegue fútbol. De la astaxantina, una persona que tenga problemas de la vista. La astaxantina le va a ayudar. Hay una líder en los cabos, Vero Velasco, que dos años después de estar astaxantina, se quitó los lentes de fondo de botella que tenía. Mi papá tenía gastritis, tenía codo de tenista, tenía prurito en una zona, tenía calambres al jugar tenis. Y resulta que no me creía nada. Me tardé dos años en convencerlo de que se tomara el wellness pack. A las dos semanas de empezar a tomar el wellness pack, gracias a la astaxantina, pudo volver a jugar tenis con un propector. Y a los seis meses ya sin nada. Y era la segunda vez que le daba codo de tenista. A partir de los 12 años. A los ocho meses nos dimos cuenta, porque no nos dimos cuenta cuándo, que ya no tenía gastritis. Que la gastritis se había ido y que ya no tomaba una sola pastilla contra la gastritis. En ese entonces nos dimos cuenta también que ya no tenía calambres al hacer ejercicio. Entonces, eso fue la combinación del wellness pack. Pero, la astaxantina es el motor principal de todos esos resultados. Bueno, aquí nos ponen un quiz a ver si ustedes se acuerdan. ¿Cuál es la especialización médica del Dr. Stigstein? ¿Y cuántos años de experiencia posee? ¿Es cirujano cardiotorácico con 40 años de experiencia? ¿Pediatra con 25 años? ¿Veterinario de 50 años? ¿O oncólogo con 40 años? ¿Cuál de todas es ya? Ya lo dijeron. Cirujano torácico, exactamente. De 40 años de experiencia. La A. Muy bien. Preguntaron acerca del omega. El omega se puede empezar a tomar desde que los niños se lo puedan tomar. O sea, si ustedes abren la capsulita y se la ponen una cucharita a un niño de un año y se la dan y se la toman, se la puede tomar. El efecto del omega es indispensable para la función cerebral. No sé si ustedes sepan. Pero los ácidos grasos que tienen los ácidos grasos que tienen los ácidos grasos que tienen los ácidos grasos que nuestra leche produce cuando amamantamos. Que si ustedes recientemente han tenido bebés y han comprado fórmula, ustedes verán en la fórmula que dice adicionado con DHA y EPA. Porque esos hacen que tu bebé sea más inteligente. Bueno, esos ácidos grasos los tiene el omega del flame de manera natural. Nuestro organismo, nuestras células necesitan tener omega 3 y omega 6. El omega 6 viene del aceite de soya, del aceite de maíz, de casi todas las grasas que consumimos podemos encontrar omega 6. Pero el omega 3 viene de origen animal que es el que nos recomiendan principalmente de pescados de ácidos grasos. Libres de mercurio, por supuesto. Y eso es difícil de encontrar. Entonces, en nuestra alimentación, que deberíamos de tener una proporción de 3 a 1 entre omega 6 y omega 3, la proporción que hay en nuestras células es de 15 a 1 o de 30 a 1. Es una cosa impresionante la deficiencia que traemos de omega. Y entonces resulta que nuestra doctora nos platica que en Estados Unidos hay una epidemia de suicidios. Que es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos hoy en día. Y dice, no es un problema de depresión, es un problema nutricional. Es una deficiencia de omega en nuestra alimentación. Entonces, por favor, todo mundo debe de tomar omega. Es más, mi veterinario se la recetó a mi perrita porque la piel la tenía muy reseca y eso que le damos pollo de comer. Entonces, es algo que debe de estar en la alacena de todos nosotros. Cuando me pregunta mi veterinario que si podía comprar omega, le dije que sí, que yo lo vendía, que por supuesto. Entonces, y desde entonces a mi perrita se le ha mejorado mucho la piel. Es algo para todos. A los niños depende de qué necesidad tengan. Si es un niño con déficit de atención, hasta 4 le puedes dar. Si es un niño normal, sano, sin problemas, 2 diarias, como a los adultos. Pero la cuestión del déficit de atención en los niños no saben cómo se mejora con el omega. Mejores calificaciones, mejor rendimiento, mejor concentración. Y mi hermana que es psicóloga ha empezado a utilizar el omega en sus pacientes adolescentes que sufren de ansiedad y que tienden a la depresión. Y ella misma me dijo que ha tenido resultados maravillosos. Entonces, el pequeño de Claudia tiene autismo y la terapista le ha dicho que ha notado una mejoría después de tomar el omega. Entonces, imagínense, si un niño que tiene, digamos, esas dificultades como el autismo puede mejorar porque se le dé un nutriente, pues qué es lo que puede hacer por todos los demás, obviamente, ¿no? Y luego nos dice, ¿cuál es el famoso secreto antiedad para la salud, la belleza y el rendimiento? Por supuesto que el wellness pack, definitivamente, ¿no? Bueno, entonces, y una prueba de que nuestro omega es muy bueno es que los niños se lo pueden tomar inclusive masticado y no les sabe a pescado asqueroso que tengan que escupir. Porque yo he probado omegas de otras compañías y saben a pescado. Y si saben a pescado es que tienen sus productos de pescado que no es el aceite puro que les dé ese sabor. Y nuestro omega, a diferencia de los otros omegas, no se repite porque cuando yo estaba embarazada, me acuerdo que estaba tomando un omega y yo lo repetía pescado todo el día. Ahora, ok, nos pregunta Marínez la diferencia de nuestro omega en relación al mercado. Hay muchas muy sencillas para determinar la altísima calidad de nuestro omega, Marínez. Primero, tú mete al congelador un omega de la competencia y mete al congelador un omega de nosotros. El omega de la competencia muy fácilmente se va a congelar. Yo ya he metido dos diferentes, uno del Costco y uno de una prenda de sandigo que se llama Whole Foods, que es así, las pastillas de este tamaño, y se congelaron los dos. Dos, ¿eso qué quiere decir? Que tiene agua. Eso quiere decir que no es un aceite puro. Entonces, prueba número uno, la del congelador. Bien sencilla y tiene mucha lógica. Nuestro aceite no se congela porque el aceite puro no se congela a esas temperaturas. Dos, tú toma un vaso de poliestireno y ponle agua. Abre nuestra cápsula de omega y vacías el aceite arriba del agua del vasito de poliestireno. Tú te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Hay omegas que lo que hacen es disolver el poliestireno porque no están en su forma natural de aceite de pescado. Está transformado y queda como un solvente. Yo me imagino como que un solvente que disuelva el poliestireno, pues algún efecto secundario va a tener en nuestro cuerpo. El nuestro viene, está completamente en su estado natural, que es el estado además en el que nuestras células lo reconocen y lo pueden absorber. La tercera prueba, la del sabor y la de la repetición constante. Si tú te tomas un omega de la competencia, que sea corriente, vas a estar repitiendo pescado todo el día. Y eso lo puedes, hay mucha gente que no soporta el omega porque repite pescado todo el día. Aunque se lo comas con sus alimentos. Resulta que el de nosotros te olvida, te lo tomaste en la mañana y ya te olvidaste que tomaste pescado. No te está recordando todo el día tu cuerpo de que estás tomando pescado. Entonces, háganme esa prueba con otros omegas y van a saber, van a ver cómo salimos victoriosos en prácticamente todas. Pero además una cosa muy importante, nos especificó el plane. Somos libres de organismos genéticamente modificados. No tenemos transgénicos en nuestros omegas. No son, no vienen de granja los peces alimentados con quien sabe qué cochinada, porque eso es lo que pasa con muchos peces de granja. Vienen de peces muy pequeños, de arenque y de salmón. Perdón, de arenque y de sardina. Eso lo que hace es evitar que tenga mercurio acumulado. Los omegas que vienen de peces grandes como el atún, es muy fácil que tengan mercurio. De hecho, yo he visto marcas en Estados Unidos que dicen, ya le quitamos el mercurio a nuestro aceite. Yo digo, ah, no, bueno, mejor que no tenga de origen, porque no me queda claro qué tanto se lo quitaron, ¿no? Entonces, si ustedes hacen o cual están en contacto con mujeres embarazadas, sabrán que nos prohíben o nos han prohibido comer peces grandes porque están llenos de mercurio. Mientras más grande el pez, más acumulación de mercurio en su organismo. Y eso le hace mucho daño a los fetos, muchísimo. Pero también nos hace daño a nosotros la acumulación de mercurio. Nuestros mares están súper contaminados. Entonces, el hecho de que nuestro omega venga de peces chiquitos y que así lo especifique, nos hace un omega que es mucho más saludable. A un joven de 15, a partir de los 12 años se pueden tomar el wellness pack completito, sin problema, ¿ok? Si lo repites, tómatelo con algún alimento, pero haz la comparación con otro omega para que te des cuenta de la diferencia como repites el omega de otras marcas y como el de Oriflame realmente pasa casi desapercibido. De verdad que sí. O sea, yo que lo vi antes, yo decía, bueno, ¿qué es esto? En mi embarazo tuve que dejar de tomar omega, no soportaba el sabor a pescado. Era increíble y este ni me acuerdo. Ahora, tómatelo con tus alimentos principales y también te va a reducir eso. Ahora, la fórmula del éxito vendiendo wellness. Paso 1. Usa los productos todos los días. Si tú no consumes wellness, no lo vas a poder recomendar de corazón. Lo demás puede decir, ah, pues huele rico, me siente rico la crema, me gustó mucho cómo se le dio el maquillaje, mira qué bien quedó pintada. No importa tanto si tú no usas los, digo, es indispensable, pero no importa tanto que no conozcas todos los productos cosméticos que manejamos. Sin embargo, la línea de wellness sí es bien importante, sí es bien importante que tú la consumas. La malteada, para un deportista, se puede recomendar, cuando es una persona que necesita más energía, bueno, como snack, se la puede tomar, por supuesto. No buscamos que baje de peso, entonces se la va a tomar después de su alimento principal, casi que como postre. Entonces, y le va a dar energía para cualquier situación en la que tenga que comer algo, se puede tomar su licuadito y ya le va a ayudar, ¿ok? Entonces, da el ejemplo, usa los productos, mejora tu salud. Si no mejoras tu salud, si no bajas de peso, si no se te ve más energía, la gente no te va a creer. Si tú eres diabético y puedes contar que se te ayudó a estabilizar el azúcar en la sangre, es un excelente testimonio. Si tú tenías anemia y entonces te tomas el wellness pack y se te quita la anemia, es un excelente testimonio. Si tú tenías migraña, si se te quitó la migraña. Bueno, ustedes hagan la lista de los malestares con los que viven, cosas con las que padezcan, que ya son crónicas, que tienen que estar tomando pastillas y medicamentos de manera constante. Hagan un listado y empiecen a tomar lo de Oriblen y vayan tachando cositas que ya no tengan. Vayan quitándose malestares porque van a ver cómo van a ir desapareciendo. Porque luego pasa que se nos olvida los malestares que teníamos. Como de repente nos sentimos bien, claro que se puede tomar con hígado graso la malteada, no tiene ninguna contraindicación. Ya, hace ratito platiqué lo de él. El deportista se lo toma como snack después de la comida, después de la cena, no como sustituto de comida. Como sustituto de comida solamente para bajar de peso. Entonces, usen los productos, tengan resultados ustedes mismos y entonces van a poder hacer el paso dos, que es comparte tu historia de éxito. ¿Qué razón no repetimos el omega de Huelnes? Porque es un omega que es puro. O sea, lo que tú repites cuando repites omega es el sabor a pescado. No estás repitiendo el aceite per se. Lo que estás repitiendo, si alguien ha repetido omega de otras marcas, como yo había sido, lo que pasaba es que lo que estaba repitiendo era el pescado. El aceite por sí solo tiene un ligero sabor a pescado. Mis hijos lo mastican. O sea, si supiera mucho pescado, créanme que mi hijo de cinco años no se lo tragaría así nada más masticándolo. Entonces, la razón por la que no estamos repite y repite es porque el sabor del pescado no está presente en nuestros omegas. ¿Ok? Entonces, comparte tu historia de éxito. Es el paso dos. La primera es úsalos. No puedes recomendar sinceramente algo de salud que a ti no te ha hecho beneficios. De hecho, tengo una socia que juega tenis, que le he dicho 20 mil veces, que promueve el wellness pack, que es muy bueno, pero como ella no cree en los suplementos y cree que todo el mundo se alimenta de cosas orgánicas como ella, entonces cuando lo recomienda, le preguntan, oye, ¿tú lo tomas? Y dice, no, pues yo no, yo como orgánico. Entonces, pues nadie le cree y nadie quiere meterse a comprarlo porque como ella no lo consume, pues entonces nadie le hace caso. Es indispensable, yo les puedo decir que a mis papás que no me pelaban, en el momento en que empezaron a tener beneficios a los dos, ahora son de los principales promotores de Oriflame. Mi mamá es líder del 21%, mi papá le recluta gente del de wellness pack, o sea, y estuve dos años tratando de convencerlos, no, tres años tratando de convencerlos. El momento en que ellos tuvieron un beneficio de salud con wellness, se volvió sincera su promoción, no nada más para ayudar a Gaby, no, fue algo que nació de su corazón. Te ayuda a quitar las migrañas, por supuesto, el wellness pack, te ayuda con muchísimas cosas. Se puede abrir la astaxantina como se puede abrir el omega, sí, pero no te recomiendo porque es un mugrero, tiene una tinte tan fuerte la astaxantina que es complicada, pero además, como no ha sido probada en niños, el omega sí, entonces mejor que se lo traguen, ¿ok? Se puede variar el sabor cuando te suscribas a la malteada, ¿ok? Si tu hijo está baja de peso, se debe tomar la malteada después de comer. Entonces, formula del éxito, paso dos. Ya que te enamoraste, ya que tuviste resultados, comparte con el mundo entero, se te bajó el azúcar, se te niveló el azúcar, bajaste de peso, se te, te tienes energía de repente, ya tienes ganas, se te quitó la depresión, lo que sea, compártelo. La gente te va a escuchar porque además te conocía antes y resulta que conociéndote antes y conociéndote ahorita vas a poder tú recomendar. Por ejemplo, aquí dicen, le vendí una sopa de espárrago a un cliente y no le gustó a su cliente. Bueno, eso puede ser, pero por eso hay que probar nosotros las cosas primero y vamos a recomendar fácilmente las cosas que a nosotros nos funcionen. Entonces, vamos a hablar de nuestros resultados. Los resultados, por ejemplo, aquí, esta que ven sobre la cajita azul que dice Wellness, es Keilin, abajo del lado derecho vemos a Marcus Jacobson. De hecho, esta foto está tomada en Sudáfrica, están arriba del Table Mountain. ¿Cómo ellos comparten que usan los productos? Yo les puedo decir, bueno, pues bajé como 10 kilos con la malteada desde que me ibas a tomar. Ya no me voy como trapo a la cama a las 9 de la noche como antes de usar los productos de Reflame. Tengo muchísima energía y a mis 40 años no tengo un solo problema de salud, pero ni hormonal. Nada, nada, gracias a Dios. Hace tres meses empecé a tener un problema, se me empezó a entumir el brazo y me dolía mucho el brazo derecho. Yo pensé que era, ya saben, el síndrome del Tuller-Carpiano y que el texteado y que cargaba todo con la derecha, aunque soy zurda. Me dijo, mi doctora, tómate, súbele la dosis a la astaxantina. No dejes tu bolas PAC y súbele la dosis a la astaxantina, pero me dolía mucho. Hasta dormida de repente me despertaba de dolor de mi brazo derecho y seguramente estaba yo atachurrando algún medio de algún estrés de algo porque queremos llegar a ser ejecutivos pronto. Entonces, la cosa de lograr la meta me tenía un poquito estresada. Entonces, resulta que me empecé a tomar dos astaxantinas adicionales al wellness PAC. La dosis máxima que yo he leído estudiada es de 12 miligramos. Nuestras cápsulas traen tres. Entonces, yo me estaba tomando 9 miligramos de astaxantina. A las dos semanas se me quitó el dolor y a los dos meses dejé de tener entumecimiento. Yo estaba, perdía sensibilidad en la mano y en el brazo y todo por completo. Así de repente me quedaba quieta y se me dormía la mano. Me levantaba, iba al baño y se me dormía la mano en cuanto me sentaba. Me metía en la regadera y se me dormía el brazo. Cosas muy extrañas. Dos meses después de empezar a tomar la astaxantina, se me quitó cualquier inflamación que tuviera cachurrándome cualquier medio. Y ya no tengo un solo problema en mi brazo derecho sin tomar un medicamento. Todo fue completamente gracias a esta maravillosa patita que es una antiinflamatoria. Entonces, comparte tu testimonio. Habla de él. Públicalo. Comparte tu historia todos los días. Si no tienes Face, saca una cuenta de Face. Te conviene. Aquí Kailin nos platica. Kailin Wellens oriflame la pueden buscar en Facebook. Cómo ella comparte historias, testimonios mundiales. Todo lo que la gente, todo lo que ella reciba de la gente, lo va compartiendo todos los días. Y entonces, obviamente más gente se va enterando, ¿no? Y estás buscando, estás ayudando a la gente a tener una mejor salud. Aquí tenemos una imagen de Blancuridi, una socia de Mexicali, que a base de la malteada, no sé cuántos kilos bajó porque yo no la conocía, la conocí en foto. La página es, la página de Facebook es Kailin Wellens-oriflame. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que Kailin comparte su historia. Aquí tenemos la foto. Yo tengo la foto de una socia que bajó 60 kilos en mi página de Internet. O sea, es buscar testimonios y empezando a armar. Luego los catálogos vienen también fotos del antes y del después. Entonces, la primer paso es, úsalo. El segundo paso es, comparte tu historia. Comparte la historia de tus socios exitosos. El tercer paso es, aquí tenemos que tomar el test de salud y puedes ayudarle a la gente. Ya que compartes y que la gente le invitas a utilizarlo, ayudas a que la gente haga su pedido. Y tenemos una prueba de salud de Wellens en donde te hacen muchas preguntas. Se llama Test Salud Wellens. Lo pueden buscar en la página. Una socia bajó 33 kilos en tres meses. Después les pasó la foto. Muy bien. Sí, yo tengo una socia que se le quitó la migraña con el omega y la astaxantina. Entonces, que lo prueben. O sea, daño no les va a hacer. Y seguramente, por eso les digo, hagan una lista de todos los sufrimientos y padecimientos que tengan. Y vayan viendo cuáles van desapareciendo. Porque esos son los mejores testimonios, ¿no? Entonces, inviten a la gente a que haga su pedido. Una vez que ya les practicaste, los enamoraste. Tenemos dentro de las cosas que nos venden para poner el club de Wellens, viene el Test de Salud. Y ahí te indica, después de hacer la prueba, qué sugerencias le puede hacer a la gente para bajar de peso. ¿Ok? Entonces, te muestra la lista de verificación con tu respectivo roadmap. Recomienda qué productos incluye. Y recuerden que los licuados, que la sopa y que el Wellens Pack, el cuarto es gratis. Hay dos maneras de hacer la suscripción de Wellens. Yo, ahorita te platico, Rocío. Les recomiendo que entren a Enlaces Rápidos, Herramientas para socio, Programa de Lealtad de Wellens. Y ahí den de alta uno por uno de los productos que quieren en su programa. La otra manera es, al final de que hiciste tu pedido, que agregaste tu producto de Wellens, te va a decir, estás comprando Wellens, quieres agregar al producto de Lealtad. Pero resulta que si ya le agregaste, pero te regresaste por algo a tu pedido, al carrito de compra, se borró eso que agregaste y lo tienes que volver a agregar. Entonces, yo les recomiendo hacerlo desde Enlaces Rápidos, Herramientas para Socios, Programa de Lealtad de Wellens, para estar seguros de que se queda. Porque me ha tocado mucha gente que hizo su primera compra, pensó que lo había agregado y resulta que a la mera hora no estaba agregado. Entonces, es bien importante que la gente no pierda este beneficio. Para bajar de peso, Hoyflem nos recomienda dos maneras. Puede ser sustituto de desayuno, de cena, de acuerdo a tu forma, a tu estilo de vida. Para mí lo más fácil es eso, desayunármela, porque no me voy a hacer un desayuno y luego a las 7 y media de la mañana. Para mí lo más fácil es desayunármela. Sin embargo, Hoyflem te dice que puede ser un desayuno ligero, que te lo tomes media hora antes de tu comida principal y luego media hora antes de tu cena. Y que será con agua. Entonces, las dos maneras de hacerlo es como sustituto de alimento con leche, porque si es con agua son muy poquitas calorías, con leche, con alguna fruta. Eso es lo que te desayunas o te cenas o las dos. Si quieres bajar de peso más rápido es desayunándotelo y cenándotelo. O media hora antes de tus comidas principales para ayudarte a disminuir el hambre, el apetito. Y entonces, de manera natural, comes menos. Son las dos formas y de las dos maneras puedes bajar de peso. Y el paso 4 para la fórmula del éxito es el seguimiento. Si tú no das seguimiento contigo primero, ¿qué resultados estás teniendo? Por eso les digo, hagan su lista de padecimientos para que vayan viendo qué cosas se les mejoran. Pero a sus socios también o a sus clientes. La sopa también puede ser desayuno o cena. A la sopa te la puedes tomar con una ensalada y ahí tienes una cena linda. Entonces, le vas a dar seguimiento a tus resultados y a los resultados de la gente que está consumiendo. Huelmes, porque nada como el seguimiento para darte cuenta que es realidad, que efectivamente estás teniendo resultados. Y eso lo vas a poder compartir. ¿Cuál es la diferencia con Huelmes? Hablando de dietas. Estilo de vida contra modo de dieta. Moda de dieta. Ustedes, si alguna vez han hecho dietas de las que están de modas, que la de la crema de cacahuate, la de la luna, la del agua, la de los jugos verdes nada más, la de la sandía. Bueno, existen 20.000 dietas en el mundo. Muchas que son de moda y ya quiero bajar de peso. ¿Pero qué pasa? Bajas de peso, regresas a tus hábitos alimenticios anteriores y subes de peso más de lo que habías bajado. Eso es lo que pasa normalmente cuando haces de esas dietas rápidas, baratas, malas. Sí, bajas de peso a lo mejor de manera rápida, antinatural por supuesto, de manera cero sana. Y cuando dejas esa dieta, resulta que vuelves a subir de peso. Y eso yo se los puedo decir por experiencia personal. Desde que tenía 12 años hasta los 22 más o menos, vivía dieta. Soñando con ser la placa del mundo, que nunca lo logré. Y entonces, bajaba de peso 10 kilos y subía 12. Y volví a bajar 12 kilos y subía 15. Volví a bajar y subía 20. Entonces, lo único que fue echar a perder mi metabolismo. O sea, no me funcionó para nada. Hice todas las listas que se pueden imaginar. Resulta que descubro esto y digo, qué maravilla. Nunca más en mi vida haré una dieta. Jamás. Y no mantienes sana y no mantienes estada. El rebote viene de eso, Geli. De que tú dejas de comer y te comes la dieta que te ponen. Pero no cambias de hábitos alimenticios. Para nada. Nada más porque cuando tú dejas de hacer la dieta porque ya bajaste tus 15 kilos, vuelves a comer como comías antes. Y como te sentiste tan restringida, vas a comer chocolates y papitas. Vas a comer porquerías otra vez, pero muchas. Y vas a subir de peso. Ahí viene el rebote. Y eso es muy enfermizo. Con el licuado, lo que pasa es que no lo dejas. Te lo sigues tomando. Ya tu cuerpo te lo pide y te sientes tan bien que tú te lo sigues tomando. Entonces, no hay rebote. No es lo mismo. Ya dejas de comer tanto como comías antes y de comer tantas porquerías aunque no te lo estés comiendo y tomando en ese momento. Hay una diferencia gigantesca entre bajar de peso con el licuado o bajar de peso con cualquier dieta. O con cualquier otro licuado porque todos los demás licuados que tienen azúcar no te ayudan a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Que esa es la clave de estar en tu peso y de estar sano. El control del azúcar en la sangre. ¿Ok? La guía de Huelmes se compra online. Hace ratito vi que alguien puso el código. Está buenísima. La guía de Huelmes es una maravilla y cuesta 10 pesos. Compren muchas y regálenlas. Léanlas, promuévenlas, apréndanse las cosas importantes de los productos. Y con esto, mi socia que bajó 60 kilos, bueno, ya tiene como 70 kilos menos. Es increíble. O sea, los resultados son duraderos. El cambio en tu salud es rápido. De hecho, esta socia, que bajó tanto de peso, podrías pensar que está flácida, que tiene problemas en la piel. Nada. Increíble todo. ¿Ok? El Huelmes Pack, antes había que descansarlo porque la vitamina C, A, era liposoluble, según sabía. Pero lo último que leí que viene ahí en la guía de Huelmes, la vitamina A ya no es liposoluble. Entonces, no es acumulable y entonces ya te lo puedes tomar siempre sin dejártelo de tomar. Eso ya viene ahí en el pack nuevo. ¿Ok? Para toda la vida. Así lo dijo el director. Y eso viene ahí. O sea, si ustedes lo leen, tal cual dice, ahorita ya el Huelmes Pack se lo pueden tomar siempre sin ningún problema. Y ahora sí, a la parte del negocio. ¿Qué es lo que nos dice Kayleen? Bueno, pues si tú te dedicas a vender Huelmes, con vender el Huelmes Pack, el vasito y el licuado, vas a ganar 25 dólares. Aquí nos lo puso en dólares porque ella hacía la equivalencia en todo el mundo, ¿no? Entonces, vas a ganar inmediatamente 25 dólares. ¿Ok? Si se los vendes a cinco amigas que quieren bajar de peso, te vas a echar en un ratito 125 dólares en la bolsa. Y vas a empezar a crear la alta. Y esas socias, esas amigas nos van a decir, oye, mejor inscríbete. Para que tú tengas tu cuarto producto gratis y para que te salga en lugar de en 80 dólares, pues en 60 dólares, ¿no? Hay una diferencia, pues 55 dólares, hay una diferencia fuerte entre ser socio y entre ser cliente. Entonces, lo que nos promueven es, ayuda a tu nuevo socio a alcanzar el 21%. Y aquí nos enseñan la fórmula de hacerlo en tres campañas y vas a tener más líderes al 21% y vas a empezar a calificar títulos más altos. Entonces, ¿por qué? Porque tú sabes que mientras más líderes desarrolles al 21%, pues más vas a subir en la escalera del éxito. Estás como distinguido. Luego oro con 221, si con eso te vas al viaje. Oro senior con 321, si te llevas a un acompañante. Zafiro con 421, diamante con 621, si te vas al segundo viaje. Y luego 1221, si te vas al viaje ejecutivo. Entonces, promover wellness es lo mejor que pueden hacer para mejorar su negocio, para ayudar a la gente a volverse leal a los productos. Ahí viene lo de las tres campañas. Pues, ¿qué es lo que nos sugiere Kayleen? Bueno, pues, si tú quieres llegar al 3%, te dan tres clientes donde compren el cliente o tus tres socios que compren el wellness pack, el licuado y el vasito. Ya llegaste al 3%. ¿Quieres llegar al 6%? Bueno, seis socios que compren este paquete. Al 9%, 12 socios que compren este paquete. Nada más que aquí no son los 100 puntos. Entonces, nosotros sabemos que cualquier cosita más que le agreguemos, es más, yo les recomiendo que les sugieran dos licuados y un wellness pack. Porque dos licuados y un wellness pack te da posibilidad de tomarte el licuado en la mañana y en la noche. Y el wellness pack, y con eso son 100 puntos. Entonces, con eso, tú y un socio más ya tienes los 100 puntos y entonces ya 200 puntos y ya estás al 3%. Si tú y otros cuatro socios están tomando esto, dos licuados y un wellness pack, estás al 6%. Y así, cada socio vale 100 puntos. Es lo que vamos a promover. Entonces, me dicen, bueno, ¿y qué pasa al cuarto pedido que todo les llega gratis? O sea, pues les dices que de todas formas tienen que probar las cremas, se las recomiendas. Como ya el wellness les va a llegar gratis, pueden gastar en sus cremas y en sus cosméticos. Y van a estar muy contentos porque les llega el cuarto gratis con todo su kit de vitaminas y sus licuados. Con la sopa también se completan los 100 puntos exactamente. Sopa, licuado, dos o dos licuados o dos sopas y el wellness pack los 100 puntos. Entonces, ¿qué nos dicen? Invitas a cinco personas en la primera campaña, vas a llegar al 6%. En la segunda campaña, las cinco personas invitan a cinco personas, vas a llegar al 15%. Y en la tercera campaña, las cinco personas que invitaron a cinco personas invitan a cinco personas más y vas a tener 155 socios en tu lugar. Ok, entonces con todos los durmientes que se van, vas a tener, estar en el 21%. Es la fórmula de cinco por cinco por cinco. Cinco personas consumiendo wellness pack al 6% en la primera campaña. Otras cinco personas consumiéndotelo todo y vas a llegar al 15% en la segunda campaña. Y otras cinco personas se multiplica. Todos vuelven a invitar a cinco amigos que necesiten salud, quitarse la gastritis, la gastritis, bajar de peso, bajar el colesterol, tener más energía. Lo que sea, todos conocemos gente que tiene sus problemas. Diabetes es la pandemia del mundo, la diabetes. Entonces, en tres campañas te vas del 6 al 15 y al 21. Y entonces vas a poder ayudar a tu gente a hacer lo mismo y empezar a calificar títulos altos. Ahora la academia de wellness. ¿Y qué es un wellness club? El wellness club es un formato nuevo que está lanzando el flame en donde lo que buscan es tener juntas semanales en algún lugar. En donde gente que esté buscando un mismo objetivo, comparte historias, en donde el líder te lo dirige, platique, como ahorita que hablamos de wellness, de los beneficios del omega o de la astaxantina o de hacer ejercicio o de tomar una clase de zumba. O sea, es un lugar de reunión de la gente que está buscando un mismo objetivo que tú. Y entonces se logra una mayor oportunidad de negocio. Marínez, yo lo que te recomiendo de los porcentajes es que mejor escuches la reunión de oportunidad o tomes el curso 2 porque es en donde se explica bien. O sea, lo que les digo es, con 5 personas que invites consumiendo lo que necesitan para bajar de peso, tú ya estás al 6%. Esas 5 y tú son 600 puntos. Esas 5 invitan a 5, son 5 por 5, 25, más las 5 que ya tenían 30, más tú 31, son 3100 puntos, estás en el 15%. Y esas otras 5 nuevas que entraron, van a invitar otras 5. Y entonces tienes 155 socios en tu red y estás en el 21% pasadísimo. ¿Ok? Entonces, pero los porcentajes, Marínez, te sugiero que los tomes en un curso 2, por ahí varios grabados, para que entiendas bien de qué se trata porque es un punto un poquito más complicado de explicar y más si no tenemos gráfica que nos lo ayude, ¿no? De los triglicéridos, pues la malteada tiene grasas buenas que es el omega y cuando tú equilibras las grasas de los colesteroles buenos y malos, pues en realidad lo que entiendo es que te ayuda a reducir. Pero para el colesterol y triglicéridos, lo que yo sé, así que sé, es el omega. La gente debe estar consumiendo omega para ayudarle con eso. Entonces, la gente con diabetes de cualquier tipo puede tomar la malteada porque no contiene azúcar. Lo que no puede tomar la gente con diabetes es azúcar. Lo que contiene la malteada son proteínas. Tu hijo de 7 años puede tomar hasta santina. La hasta santina, como viene en oriflame, es a partir de los 12 años comprobado sin ningún problema. ¿Ok? Los beneficios para el consumidor del club wellness. Conocer personas con objetivos similares. Conocer personas que han tenido éxito. Alcanzar metas en equipo, echándose porras es más fácil que la gente alcance sus metas. Aprender más de lo que estás haciendo. Conseguir recetas saludables y la gente comparte sus recetas. Cómo preparar el licuado, cómo preparar la sopa, qué me sugieres, qué puedo hacer, qué si con yogurto, con leche o con jugo. Hay muchas recetas. Probar los productos. De hecho, en los clubs de wellness normalmente hay degustación. Entonces tú llevas un invitado nuevo, se platica, se le da a probar una malteada y este socio, este posible socio nuevo o este cliente lo que puede hacer es irse y ver cómo le cae la malteada y muy probablemente se la va a encargar. ¿Ok? La hasta santina puede crear osteoporosis. Yo no he leído nada al respecto. No creo, Rocío. No tiene por qué crear osteoporosis la hasta santina, al contrario. El paquete básico o ejecutivo wellness. Lo que te venden en los paquetes básicos son diferentes cosas para poner tu club wellness, Geli. El ejecutivo trae un stand y trae camisetas y trae la báscula, trae varias cosas. El básico creo que trae nomás camisetas y la papelilla y todo. Si vas a poner tu club wellness, lo que te recomiendo es comprarte el ejecutivo, el paquete ejecutivo wellness. Beneficios del negocio enfocado al wellness. Vender y reclutar más. Vender de manera más dinámica y entretenida. Incrementar rentas y reclutamiento. Y obviamente vía más rápida sin éxito. Las redes que manejan wellness ganan 300% más que las que no manejan wellness. Apréndanse de eso. Y con aquello de que no nos cobran IVA en wellness, nos pagan más dinero de los productos de wellness. Y aquí tenemos una socia rusa, Doble Diamante, que tiene un club de wellness. Y que ella, hoy en día, el 20% de su venta de todo lo que vende es wellness. Y eso es bien alto. Ahorita ya en nuestra página nos habilitaron una sección en el DRP viene, lo acabo de ver, que te dice porcentaje de venta de wellness. Ustedes van a revisar qué tanto wellness está vendiendo en su red. Y puede ser un 3%, un 5%, un 6%. Esta señora vende un 20% y es a raíz de que abrió su wellness club. ¿Ok? Y esto es lo que les decíamos hace rato, guía de productos. Todo lo que necesitas saber acerca de los productos viene en esta guía, también se vende. Busquen tal cual guía de productos wellness en el mostrador de la página. Y la academia wellness, ahí también en la página del lado derecho hay un botón que dice wellness live o una cosa así. Y son conferencias que se han estado dando. Entonces, vale la pena estudiar todo lo que se pueda acerca de wellness. Busquen información de por qué el omega, genérico, no tiene que ser de oriflame, por qué el omega es bueno, por qué la pacientina es buena, por qué los suplementos tienen que ser naturales, por qué los diabéticos no pueden tomar azúcar. O sea, busquen información que a ustedes les den herramientas para poder compartir con la gente. Pero esta guía de productos es maravillosa. Se puede dividir el pack en las comidas exactamente. Y centro de experiencia wellness, centro de expertise. En la página hay un apartado arriba, dice wellness, métanse ahí a wellness y dice centro de expertise. Y vienen las preguntas más frecuentes, que si los triglicéridos, que si el omega, que si la pacantina. Viene muchísima información. Píquenle a uno por uno de todas las ligas para que se empapen acerca de todo lo que es wellness. De veras que es nuestro mejor aliado para el negocio. Claro que los diabéticos pueden tomar el pack, el omega y la astaxantina les van a ayudar a controlar el azúcar junto con el licuado. Mi socia que les digo que ya nos echa shots de insulina, este está tomando el licuado y se está tomando el wellness pack desde hace rato. Y desde hace como dos meses ya no se inyecta insulina. No saben qué grande puede ser eso para un diabético. Y mucha gente, la verdad es que no sabe la gravedad de lo que puede padecer una persona con diabetes. Hace muy poquito un familiar de mi marido falleció de diabetes, nunca se cuidó, ya había perdido una pierna. O sea, ya había padecido cosas que te hacen, digamos, reaccionar, ¿no? Pero él no. Y me ha tocado mucha gente, hombres sobre todo, que no se cuidan. Un ex empleado de mi papá me dice, sí, hasta que un día me llegó aquí y entonces el azúcar que me sentí morir. Dije, bueno, voy a empezarme a cuidar y luego lo que hizo es dejar de tomar Coca-Cola, pero sigue comiendo tortas y tamales. O sea, hay que entender la gravedad del problema de la diabetes y cómo con nuestros productos podemos ayudar a la gente a controlar la diabetes de una manera sana y que no se sientan sacrificados. Porque dejar de comer tantas cosas, mi colegio se vuelve complicado. Entonces, Liliana es doctora, pues Liliana podrá, a los que sean de su red, podrá darles toda la información del mundo acerca de esta cuestión nutricional y de importancia en la buena alimentación. ¿A esa doctora que vea el centro de investigación de Oriflame? Dice una doctora que no. Lo único que está contraindicado en los pacientes que toman omega es si están tomando un adelgazante de la sangre. Ese es el único momento porque el omega de manera natural es un adelgazante de la sangre. Entonces, la gente que está tomando medicamentos para adelgazar la sangre tiene que preguntarle a su médico antes que tomar omega. ¿Ok? En realidad no es que veas que es para los diabéticos, es que como no contiene azúcar. Bueno, sí, porque lo que tiene la malteada es que controla tu índice, tiene un índice glicémico bajo. Eso sí lo puedes ver bien en la guía de productos wellness. Índice glicémico bajo, esto quiere decir que no te sube el azúcar. Tiene un índice glicémico de 28 y entonces es completamente apto para diabéticos. ¿Ok? Entonces, de hecho hay una socia que está en cadereita, Adriana Pinto. Su niño, nos platicó una historia de su niño que nació con una cuestión de salud congénita y que era lógico que fuera a desarrollar diabetes. El niño se mantiene sano y toma licuado y tengo entendido que tomen omega todo para ayudarse con su diabetes. Es un niño con diabetes tipo 1. ¿Ok? Entonces, la doctora Liliana creo que nos puede ayudar con mucha información porque si ella está convencida de esto, ella tendrá testimonios y podrá recomendar. Así como yo tengo a mi doctora Alejandra García, que fue la que nos abrió los ojos con respecto a wellness. La verdad es que es una maravilla de productos. Háganse la prueba. Esta prueba también viene en la página. Y con esto terminamos la presentación. Sí, Francisco. De hecho, tengo una socia con el hipertiroidismo que le quitaron la tiroides y se toma todo y se siente súper bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Con esto terminamos la presentación. Espero que les sea de utilidad, que les saquen provecho. México es uno de los países de mayor crecimiento de wellness en el mundo. Hay que seguir siéndolo. Hay que seguir promoviendo nuestra salud porque nuestro país es un país de gente muy enferma. Entonces, hay que ayudar a la gente a estar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!